Este día, junto con los estudiantes de las Asignaturas de Derechos Humanos, Género y Derecho del Grupo B, estamos desarrollando la Feria de la Igualdad y Equidad para promover los derechos de las mujeres, en especial el reconocimiento de una sociedad igualitaria, justa, en la que mujeres y hombres seamos reconocidos en los mismos derechos. La Feria está organizada a través de diferentes estados, en la que cada uno de los estudiantes y grupos representan o desarrollan temáticas relativas a los derechos sobre la mujer. Tenemos un stand con el tema de derechos de las personas migrantes, en especial cuál es la situación de las mujeres migrantes, también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el acceso a la justicia de las mujeres, el derecho a la educación de las mujeres. Sé que están contribuyendo a estas acciones en donde no está fácil, está árido el trabajo, pero unidos creo que lo vamos a ir logrando y sobre todo unidos hombres y mujeres. El tema de la migración y el desplazamiento interno viene enfatizado sobre las personas que viven en nuestro país, que por causas mayores a veces se desplazan hacia otros países o del mismo territorio y una de esas causas la tenemos plasmada en una de las imágenes, que son por falta de recursos naturales que en algunas comunidades es muy difícil que pueda haber agua potable, es muy difícil que puedan tener una vida libre de violencia porque a veces son comunidades asesadas por pandillas, hay comunidades que se tienen que ir de su vivienda porque les dan horas establecidas para que puedan desplazarse, a veces son personas que se tienen que ir para otros departamentos y no salir del país. La migración y el desplazamiento interno con referente a la mujer es muy importante destacar ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se dice que solamente el hombre migra y no las mujeres, la persona que corre más riesgo entre hombres y mujeres es la mujer porque sufre en el transcurso del camino, sufre violación, diferentes formas de violencia, por eso es importante destacar y estudiar este tema de un enfoque de género. Buenos días, mi nombre es Bessy Maribel Morales Cuevas y nosotros somos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de quinto año. Nosotros nos toca hablar acerca del tema central de la equidad y a través de los derechos humanos, cómo se refleja el tema de la educación. El derecho de la educación es aquel derecho fundamental que tiene que estar protegido para la mujer. Deben de darle un trato especial por aquella vulnerabilidad y discriminación que ellas poseen para que éstas puedan desempeñarse a través de distintos tipos de educación. Mi nombre es Jennifer Paola, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Jurídicas, exactamente del quinto año. En cada stand podemos observar que hay diferentes temas. El tema que nos correspondió a nosotros fue el de acceso a la justicia para las mujeres, el cual muchas veces se ve obstaculizado por diversos estereotipos. Uno de ellos es o podría ser que las mujeres víctimas de violencia de género, cuando se acercan, por ejemplo, a la fiscalía a poner su denuncia, muchas veces les podrían decir, por ejemplo, que no hay necesidad que presenten dicha denuncia porque los golpes tal vez son leves. Esto sería, como un ejemplo, un obstáculo para que la mujer pueda acceder a la justicia. Soy Evelyn Girola, estudiante de género y derecho, una materia de tercer año de la carrera de Ciencias Jurídicas y estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer con el tema de salud y derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos, de la planificación familiar, del derecho a decidir si quieren tener hijos, cuántos hijos tener, si no tener hijos, de cómo protegernos durante el acto sexual y de cuáles son nuestros derechos. Y también estamos hablando en el marco conmemorativo de dejar esto como un tabú. El tema sexual generalmente es abordado como un tabú. Nos da pena hablar de esto, no queremos, la gente dice que es pecado, pero necesitamos estar informados. Es, más que todo, también una información desde nosotros hacia los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!